Bienvenidos, bienvenido, bienvenido a la YMCA Healthy Kids Day. Bienvenidos al Día Saludable de los Niños 2020. Vamos a empezar con unos ejercicios para calentar todo el cuerpo y todos los músculos para prepararnos para este grande día. Vamos a empezar con un grande ejercicio para un hermoso día. Vamos a empezar con un ejercicio para un ejercicio para el cuerpo y para el cuerpo. Vamos a empezar corriendo al lugar. Bien, bienvenido a las rodillas. Bien, bienvenido a las rodillas. Mucho en el día. Recuerda que tu familia es tu equipo. Recuerda que tu familia es tu equipo. So pick a good team name. Elige un buen nombre para tu equipo. And post a lot of pics. Y asegúrate que subes muchas fotos. Good, let's walk it out. Camina al lugar. A lot of breathing, clear your mind, keep it nice and clear, ready to have a great day. Asegura que estás respirando profundamente y que vas a tener un grande día. Good, so now what I want to do first is just a quad walk. We're going to get the quads nice and loose, so we're going to get a quad walk. Primero lo que vamos a empezar es hacer calentar las piernas con unos músculos así. Good, so what I'd like you to do is just grab one leg at a time at your ankles. Agarra una pierna al lado para hacer presión. Good. Muy bien. Take plenty of water. Stay nice and hydrated. Asegura que estás tomando mucha agua durante el día. Good, just a couple more. Unas pocas más. Good, now from here let's get a shin grab. Hug each knee. Ahora vas a agarrar la rodilla abrazándolo a ti mismo. Good, looking good. Good job. Muy bien, usted. Good, good, good. Nice and balanced. We're going to have a lot of fun throughout the morning. Vamos a tener mucha diversión durante el día. Good, so stay tuned to Facebook. Y asegúrate que se manténganse al tiempo en Facebook. For everything that you need for today. Para todo lo que necesitas para el día de hoy. Good, walk it out. Vamos a caminar en lugar. Good, good, good. Now what I'm going to do is a leg cradle. Vamos a empezar con otro ejercicio para las piernas. Good, so just grab one ankle, pull up. Agarra tu tobido. Good, get it nice and loose. Para arriba. Good, walking it out, get it nice and loose. Sí, caminando, agarrando todos los músculos activos. Good. Just remember, we're going to have a silly hat contest at 12. So make sure you find your silly hat and get ready. Vamos a tener unos sombreros graciosos a las 12 y media, al medio día. Good. Están viendo que una mano hacia el pie, al contrario. Good. Those hip flexors getting loose. Así que estás sacando toda la energía de la cadera. Good, good job. Looking good, everybody. Muy bien, muy bien. Good, walk it out. Let's walk it out. Let those hips get loose. Caminando el lagar, soltando la cadera. But remember now, pick a good team name for your family. Y recuerda que escoger un muy buen nombre para su equipo de familia. And drink plenty of water. Y toma mucha agua. Good, good, good. So now we're just going to get the hip flexors loose, hamstrings. I just want us to circle around. Haciendo este ejercicio de la cadera, girando hacia el cuerpo. And back. One more time in each direction. Good. Una vez más, salga la dirección. Good. Keep her nose legs in this position. We're going to put both arms out to the side. Manteniendo sus pies en esta posición con tus manos así. And we're going to just turn around. The opposite hand to foot. Vamos a tomar la mano contrario con el pie. Come up with it and then go back back. Subiendo y bajando. And back down. Good. Bring it back out. Let's walk both feet back in. Muy bien. Muy bien. Caminando otra vez. Muy bien. We're going to just go up and out and kick. I will do opposite legs. So if we're ready, here we go. Vamos a hacer ejercicio de las piernas. Cambiando las piernas. Mucha fuerza. Stay tuned to Facebook. So you know what you need. What's going on. Asegúrate que están tomándose el tiempo al Facebook para saber cómo conectarse. Good. All right. Walk it out. Walk it out. Caminando en una vez. Just to get into those quads one more time and get a flutter kick. So obviously you can turn to the side until you see. Just try to keep your heels up to your glutes. Levantando las piernas hacia el gluteo. Así al lado. Good. If you're getting nice and loose, I am. Estamos agarrando mucha nefía para este día. Get ready for a great day. Un excelente día. Good. Walk it out. Walk it out. Caminando en una vez. Caminando en una vez. Good. Now what I want to do is a triple jack. We're almost there. Almost getting you ready for the day. So we're doing a triple jack. You know how that looks? We're going to start with the hand here. Then we're going to go out. And then down. Así. Vamos a hacer este ejercicio con las manos arriba. Extiendo y arriba. Good. Pick up the tempo. So pause at each step. Good. Looking good. Pause at each step. Let's get five more. One. Two. Three. Four. And five. Good. Walk it out. Muy bien. Muy bien. Be proud. Looking good. So are you. Keep it going. También usted está haciendo muy bien trabajo. Good. Hope you got that silly hat. 12 o'clock. Asegura que tienes tu sombrero gracioso para la estrella. Dos y media. As well as your water. You got to stay hydrated. Y tu mama para mantenerse con mucha energía. Good. Get it out. Good job. Good job. Muy bien. Muy bien. Excellent work. Hope you're ready for a great day. Remember, your family is your team. Select the great team name. I want you to have plenty of water. Stay in tune to Facebook throughout the day for all of your needs. And remember for that silly hat contest, pick your best hat.